Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso en relación con el mundo automovilístico y bueno, como sabemos sale a subasta el auto fantástico que estuvo en posición de David Hasselhoff y bueno, se trata precisamente de una réplica del personaje automovilístico Keith que es el protagonista del auto fantástico que estaba precisamente siendo propiedad de este famoso actor estadounidense que bueno, como sabemos interpretó la versión de los 80 Michael Knight y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, sin duda el actor David Hasselhoff se ha convertido en un ícono de la pantalla chica con diversos programas que han formado parte de la infancia y adolescencia de cualquier persona tales como por ejemplo los vigilantes de la playa, el más especial de todos es decir, el auto fantástico en esta serie el gran protagonista era un Pontiac modelo Transom que tenía diversas habilidades especiales como hablar con personas circular por su propio medio e incluso disparar distintas armas bueno, porque bien para todos los seguidores de The Hub hay buenas noticias y es que ahora tienen la opción de poseer sus productos personales se dice esto porque el conocido actor lanzó a subasta con el nombre de Subasta Huff asociándose con Live Octioners para ofrecer todo tipo de objetos y si el anhelado Keith está incluido se trata precisamente de una réplica personal del vehículo que protagonizaba la famosa serie de televisión de los años 1980 tal y como se puede ver en el tweet que está junto con esta información el mismísimo Hasselhuff invita a todos a todos sus fanáticos a ver la subasta de sus artículos personales a través del enlace de Live Octioners cuyo enlace es este estos artículos también posee la chaqueta personal de Planet Hollywood London de 1993 una cita para almorzar con el actor norteamericano también posee una réplica suya de la película Bob Esponja del año 2005 guiones, muñecos, artículos de vestir e incluso un auto de juguete a pedales para lo más pequeño sin pirado en el kit original bueno en cuanto a este es uno de los elementos más caros de este menú posee un valor de hasta entre los 175 hasta los 300 mil dólares algo así como entre 293 y 100 millones de pesos chilenos este es el famoso Pontiac que tuvo 16 ofertas y la puja actual sobrepasó con crece las las pretensiones iniciales porque este 975 mil dólares cuando se al momento de escribir esto es decir cerca del 8 de 800 algo así es decir algo así como 700 millones de pesos chilenos bueno este automóvil se encuentra actualmente en Reino Unido pero The Hub se encarga de hacer la entrega en persona si la cifra final supera el 25% del valor de reserva algo que ya ha ocurrido bueno por último y otra cosa no menos importante que destacar que este automóvil es completamente funcional aunque claro no posee no posee armas y otras características propias del kit original la subasta va a continuar admitiendo pujas hasta el próximo día 23 de enero y suerte a los que estén interesados y con esto me despido adiós que me fuera chao como si la cifra